¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video veremos la clasificación de ángulos por su relación. Número 1. Ángulos consecutivos. Son los que tienen un vértice y un lado común. Entonces, aquí veamos. Aquí está el vértice que es común, las dos líneas que lo van a formar, y un lado que va a ser común a los dos, que va a ser este. Por ejemplo, este ángulo va a ser el alfa y este otro va a ser el ángulo beta. Los dos son consecutivos. Número 2. Ángulos complementarios. Y son aquellos dos ángulos que sumados nos dan igual a 90 grados. Es decir, un ángulo alfa más un ángulo beta va a ser igual a 90 grados. Bien, y para dibujarlos. Tenemos aquí un ángulo recto, que ya sabemos que su medida es igual a 90 grados. Ahora, vamos a trazar una línea donde de esta línea hacia esta horizontal va a ser alfa. ¿De acuerdo? Ahora, de esta línea negra hacia la línea vertical, los ángulos que va a tener va a ser lo que hace falta para que sea 90 grados. Es decir, va a ser beta. Número 3. Ángulos suplementarios. Dos ángulos van a ser suplementarios cuando la suma de estos es igual a 180 grados. Es decir, si tenemos un ángulo alfa más un ángulo beta, para que sean suplementarios, la suma debe ser 180 grados. Bien, ahora para el dibujo. Trazamos una línea horizontal, donde la medida de aquí hasta acá son 180 grados, que es la suma de los ángulos suplementarios. Entonces, vamos a trazar una línea y este ángulo lo vamos a llamar alfa. Entonces, todo lo restante para completar los 180 grados deben de ser los grados que mida beta. Ya que alfa más beta son 180 grados. Número 4. Ángulos conjugados. Dos ángulos van a ser conjugados cuando la suma de estos es igual a 360 grados. Entonces, si un ángulo es alfa más el otro ángulo que sea beta, la suma de alfa más beta debe de ser 360 grados. Bien, para localizarlo en un dibujo, recordemos que de aquí a acá son 180 grados. Y de aquí hasta acá son otros 180 grados. Es decir, una vuelta completa es igual a 360 grados. Entonces, si nosotros trazamos una línea, ahí está, y de aquí señalamos hasta esta línea negra, eso le vamos a llamar alfa. Pero el otro ángulo que es beta, para que sea conjugado debe abarcar lo que hace falta para que sean los 360 grados. Es decir, de aquí hasta acá. Número 5. Ángulos opuestos por el vértice. Bien, es cuando tenemos, cuando dos líneas se van a cruzar. Ahora, el punto en donde se cruzan estas líneas se llama vértice. Entonces, si notan, este ángulo de acá le vamos a llamar ángulo A. Y el de acá, ángulo B. Pero como son opuestos del vértice, entonces tenemos que el ángulo A es igual al ángulo B. ¿De acuerdo? Ahora, también, en la parte de arriba, a este ángulo le vamos a llamar ángulo C. Y al de acá abajo, ángulo D. Entonces, como son opuestos por el vértice, quiere decir que el ángulo C es igual al ángulo D. Número 6. Ángulos adyacentes. Bien, vamos a trazar una línea horizontal. Ahora, vamos a localizar un vértice, que sería este. Los ángulos adyacentes son los que tienen un vértice y un lado común. ¿De acuerdo? Este vértice va a ser común para los dos ángulos. Ahora, vamos a trazar una línea que va a ser común a los dos ángulos. Entonces, si este es el ángulo alfa y este otro va a ser el ángulo beta. Alfa y beta deben de hacer un ángulo llano. ¿Qué es un ángulo llano? Un ángulo que mida igual a 180 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!